Ya lo tengo todo. Ya veo por qué decías que resulta imposible quedarse solo con una tienda. Deberíamos dar otra vuelta. Quizá hoy por fin consigas coger una. ¡Bombada! ¡Alejadlo de los edificios! ¡Lejos del pueblo! ¡Alejadlo de los edificios! ¿Qué era eso? Estaba aquí intentando ganarle a su juego. ¡Me gusta! ¡Más, más! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Expelearlos! ¡Eh! ¡Se dan parea! Mucho ha tardado. Tenemos que asegurarnos de que siga así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cielos! ¿Un segundo troll? ¿Trol? ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto por vuestra cuenta? Supongo. La verdad es que todo está un poco borroso. Por las barbas de Merlin. ¿Todo bien? Sí, ha sido un placer ayudar. Creo que ayuda se queda corto. Unos nervios así son de alguien con madera de auror. Si estáis indemnes, quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban. Claro, señora. Singer. Señora Singer, y gracias a ti otra vez. Reparo. Querría hablar un momento. Iré a ver qué quiere. Una preocupación menos para la señora Singer. Reparo. ¡Rebelio! Reparo. ¡Para! Lo haré. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Reparo. Por suerte no hubo más daños. Por suerte no hubo más daños. ¡Rebelio! ¡Apio! Reparo. ¡Rebelio! Reparo. ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal!